La actriz estaría en contacto con sus dos ex esposos, y padres de sus hijos para mudarse de forma definitiva a la capital española. El día que estalló el escándalo del Guandagate, que protagonizaron María Eugenia Suárez y Guandanara por el hacer de la actriz con Mauro Icardi, la china llevaba un día instalada en Madrid con el objetivo de quedarse durante tres meses en España con sus hijos por trabajo. En ese entonces, había explicado que pensaba permanecer varias semanas en la capital española con Magnolia y Amancio, los hijos que tiene con Benjamín Vicuña, y Rufina, su nena con Nicolás Cabre. Ahora, después de haber sido descubierta en un club con Armando Mena navareño en la ciudad española, se divulgó que la China querría instalarse de forma definitiva en esa ciudad con sus hijos. Incluso, las últimas novedades indican que ya se habría puesto en contacto con Nicolás y Benjamín, sus exparejas y padres de sus hijos, para ver qué tan potable es esa posibilidad. Me cuentan que China Suárez está pensando muy seriamente en instalarse en Madrid, divulgó un periodista de Implacables. Además, añadió que ella tiene una hija con Cabre, que es Rufina, y con Vicuña tiene a Amancio y Magnolia. Hay charlas con ellos porque quiere instalarse en Madrid. No fueron para nada sencillas. Eugenia Suárez volvió a España, donde el año pasado pasó algunos meses rodando la película Objetos, con Álvaro Morte y desde donde protagonizó el culebrón más resonante de su carrera, el guandagate. Pero poco antes de que explotara todo mediáticamente, la China conoció a Armando Mena navareño, un español que arma motos y diseña objetos, con el que la descubrieron a los besos y muy cerquita, en la noche madrileña. Y ahora, a cinco meses de conocerse, cuando Armando ya estaba a punto de archivar su contacto, la actriz volvió a Europa. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Pues reencontrarse con el barbudo, según hizo saber la cuenta Chusmeteando1. Parece que anduvieron juntos por este club, indicaron, en referencia al Panda Club Madrid, un local de la movida local del que Armando es habitué. Para más datos, compartieron un tuit del 22 de enero de una artista española, que dijo haber visto a la China. ¡Felicidades! Si se ha llevado a la China. ¡Felicidades! 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 Gracias.